Buen día. Damos inicio a la sesión de la Mesa de Contratación, prevista para hoy, 24 de agosto de 2021, a las 9 horas, lugar de celebración en el Ayuntamiento de Novelta. Convocados por quien les habla, como Presidente de la Mesa y Concejal de Contratación, forman parte de la misma la Secretaría Administrativa, Maricarmen Segura Cremades. Como Interventora Suplente, Mercedes Torregrosa Velda. Como Vocal de Servicios Jurídicos, Paloma García Santiago. Y dándose del acto la Secretaría de la Corporación, Andrea Roderruy. El orden del día se corresponde con el acto de apertura de la oferta de criterios cuantificables automáticamente, correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de expediente 2021-7822Y para adjudicar el contrato de obra de asfaltado de varias calles de Novelta. Tal y como ven en pantalla, la mesa se ha constituido satisfactoriamente y, por tanto, iniciamos la apertura de los sobres de los tres licitadores presentados, que son CHM, Obras e Infraestructuras SA, Involucra SL y Pavasal, Empresa Constructora SA. Ahí estamos abriendo los sobres. Es sobreúnico y lo que haremos es comprobarlo. En primer lugar, la documentación administrativa, el DEU, el anexo 3, la declaración responsable y la tasa por participar en procedimientos de 56 euros. Y, a continuación, la oferta económica y las tres mejoras, que se han faltado tres calles más, aparte de las incluidas en el proyecto. Concretamente, son la calle Cura González, Galicia y el Euterio Maisonave, todas tres en el barrio de La Verera. El tipo de licitación es de 118.972,73, masiva. Por tanto, es un presupuesto total de 143.957 euros. Abrimos el primero de los sobres, que corresponde con la mercantil CHM. Y empezaremos por el DEU. Empezamos por el ENESO 3, por ejemplo, y vamos cerrando documentos y así no hay problema. Declaración responsable del artículo 71 del videocontrativo público, firmado, ¿vale? En el anexo 3, ciérralo. Ciérralo. Tasa. Justificante de la tasa. Estaban arriba, están todos abiertos. Justificante de la tasa. Vamos a agrandarnos como nombre. Por eso te digo que vayas cerrando cada uno. Cierra, dale a la equita arriba. Vale, la escritura. Eso no nos sirve, ciérralo. Tampoco nos sirve. Escritura de restitución también fuera. El certificado de no deudas tampoco lo queremos. Y las autorizaciones. Vale, vemos la oferta económica. Falta el DEU, de momento. Modelo de proposición económica. Vale. 114.093,79. 114.093 y 79 centimos de euros. 23.959, con 70 centimos de euros. 138.053 euros. 59 centimos de euros. Número con eso. ¿Y la suma del IVA? Sí, eso lo he comprobado. Vale. Vale, pues. Coges el de con IVA y lo debería de sacar un poco a 21. Cojo la base de su boliva. Ah, un minuto por 5. Vale. Y mejoras. ¿Mejoras? Las tres. Vale. Cerramos la oferta. Ahora comprobaremos. Carmen, ¿ves parlante en la empresa ya? Ya. Lo tienes todo descargado. A basar la empresa constructora. Esto es, hay que terminar también para basar. Vamos a. Dar al panel de firma y ya está. El deo que está correcto. El deo que está correcto. El deo que está correcto. Y la tasa. La tasa de pago web con tafeta. La tasa también correcta. Fuerza económica. 118.000. Estamos un poquito más grande, por favor. ¿Eh? En el último, Carmen, en el último de falta se va presentar. Sí, sí. Sí, sí. Dos y tres. Dos y tres. No, 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 no es una otra. Cerramos y abrimos la tercera y última. Deo. De las ofertas. Dale para el epilu. Ahí está. Deo correcto. Está quitando el que no es. Dile que está quitando el que no es. Carmen. ¿Qué? Bueno, vamos a dar la pasada. A la sala. La primera, pero no me acuerdo con la línea. CHM. De HK. Constructura de hormigones martínez. ¿Qué es la primera que está saliendo? Sí. ¿Deboja? Sí. Sí. Oferta económica, 118.500. Vale, pues suspendemos temporalmente la mesa hasta comprobar si la empresa CHM nos hace llegar el deud. Bien, pues puestos en contacto con la mercantil CHM ya nos ha hecho remitido por correo electrónico el deud, que era la única documentación que faltaba. Estando las tres ofertas completas, procedemos a mandarlo al informe del director del contrato y por tanto damos por finalizada la mesa.